Termas públicas de César Augusta en Zaragoza, España, por Dora Berry, Universidad de Memphis, otoño 2015. El Museo de las Termas Públicas de César Augusta se ubica en lo que fue el centro de la ciudad de César Augusta, en el espacio existente entre el foro de César Augusta y el teatro de César Augusta. En este lugar se levantaron desde el siglo I a.C. y hasta comienzos del siglo IV d.C. unas termas romanas de carácter público. Hay una piscina, algunas columnas alrededor de la piscina. También encontramos las letrinas y el sistema de salida y entrada de agua de las termas públicas de César Augusta. Se conservan algunas pinturas alrededor de la piscina. I just want to point it out that all the ruins in the city of Zaragoza and other cities in Spain are located under buildings. When they start building or constructing streets, they discover the ruins and then they stopped building and preserve and create theaters and museums for you to go and visit. Enjoy!